Bienvenido a mi canal, al grano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambio en Venezuela. Hoy les presento cómo afiliar el servicio Movilnet en la plataforma del Banco del Tesoro. Una vez iniciado sesión, pulsamos sobre Servicios. Pulsamos sobre Pagos de Telefonía. Seleccionamos Movilnet y posteriormente pulsamos sobre Afiliar. Pulsamos sobre Afiliar. Seleccionamos el código, introducimos aquí en este campo el número y pulsamos sobre Aceptar. El sistema nos demanda unas coordenadas haciendo la búsqueda de la coordenada fila 4 columna A. Posicionándonos en el número 4 y nos detenemos en la columna A. Y la coordenada correspondiente a colocar es el 6AA. Haciendo la búsqueda de la coordenada fila 1 columna B. Ubicado en el número 1, avanzamos y nos detenemos hasta la columna B. Y la coordenada correspondiente a colocar es AYA. Debemos de pulsar sobre esta flecha. De esta forma, habilitaremos este campo que está en blanco. De igual forma, para hacer el uso de este teclado digital, ya que el sistema no permite pegar. De igual forma, con el resto de los campos. Por defecto, el sistema envía un correo con un código de validación a la dirección de email introducido en la apertura de la sesión. Buscamos dicho código en nuestra bandeja de entrada. Visualizamos el código. Introducimos dicho código y pulsamos sobre Aceptar. Pulsamos sobre Aceptar. Debajo de la columna D, pulsamos seleccionando esta casilla, si no está seleccionada por defecto, y pulsamos sobre Afiliar. Y de esta forma se finaliza dicha afiliación. Si deseamos afiliar otro número, dando sobre Afiliar, vamos a introducir otras coordenadas diferentes. Prevalece el código de validación siempre y cuando no cierremos sesión. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. ¡Gracias!